Esta mañana, en dependencia de la Intendencia, el Intendente Arturo Storaker entregó un informe especial sobre el incendio de Torre del Paine. Este incendio que ya lleva a más de 15.113 hectáreas aproximadamente hasta el día de hoy afectadas. El incendio comenzó en un sector de montaña cercano al Glacier Grey, denominado Olguín, desde donde se proyectó hacia el sur por la ribera del Lago Grey hasta el frente sur del macizo Paine. En este punto se abrió en dos cabezas que proyectaron su propagación en forma independiente y de comportamiento errático dominado por los vientos superiores a 100 km por hora. La cabeza principal se dirigió rumbo hacia el este y mantuvo esta dirección con propagación variable. La cabeza secundaria se extendió rumbo hacia el valle francés desde donde su avance de propagación fue lento, no alcanzando a entrar a dicho valle. La cola del incendio avanzó desde su punto de origen hacia el norte en forma lenta. Conversando con el Intendente, Arturo Storaker nos señaló. Bueno, el informe de las 9 de la mañana señala que gran parte de las brigadas están combatiendo en el sector donde se inició el fuego, en el sector Olguín, han habido rebrotes, lo cual se está combatiendo principalmente en las emplanadas con helicópteros y brigadas. El otro sector que permanece activo es el sector del Aso, más hacia el interior del parque. Hay varios sectores de fumarola, de lo cual también las brigadas están generando ataque directo y planificación, sobre todo las fumarolas que están en distintos sectores de bosque. El otro sector que es lo que llaman, inicialmente se llamó Huemule, Ciervo, que está cerca del lago Grey, es otro de los sectores que mantiene varios focos de fumarola, producto de repaso de incendios, lo cual también tenemos brigadas. Después existen lugares de atención como son el francés, después está lo que es Sarmiento, hubo también un principio de foco de fuego que lo extinguimos rápidamente, está en baja observación. También este indicó que de acuerdo a lo que corresponde al ingreso de Torres del Paine, ya se encuentran habilitados los sectores no afectados para los turistas, pero que igual hubo una disminución de aproximadamente un 30% menos de turistas en el parque Torre del Paine. Esto era de esperar con el hecho ocurrido, con lo alarmante que esta situación se dio a conocer, con respecto a lo que corresponde a la recuperación de los sectores afectados, como muchos sabemos es un trabajo de años, pero que ya se están tomando las medidas que se implementarán una vez que este incendio ya esté consumado en su totalidad. Este culminó agradeciendo a todos los funcionarios que se encuentran en el sector trabajando arduamente día a día, y que este será un trabajo largo, pero que se espera prontamente culminar con esta situación y recuperar nuestro parque Torre del Paine.